Vamos a andar, compa, al correo Loncho, mi compa de bolso, entregándose los dos triunfadores de Sinaloa y Dicen. A mi compa, ya hay un saludo. Compa Calavera, la gente de Chirreos. Compa Calavera, la gente de Chirreos. Voy a cantarles a todos, pero este momento es tu río. Besar el corazón, cantarle a un buen amigo. Eres tu aleación, el amo aquí recibido. Eres tu aleación, salió a las reviendas mañana. Y en el que llegaron fueron, a levantar esta carga. De 109 kilos, a la frontera llevaba. Eres tu aleación, salió a las reviendas mañana. Eres tu aleación, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!